Buenas, hoy os hago una reseña de esta historia, La Arca Vida al Rey, es una historia que todavía no está acabada, de Irene Morales, que por un lado me ha sorprendido, pero por otro lado no me ha gustado. A veces me pasa, que imagino que a vosotros también os pasará, que hay historias que tenéis sentimientos encontrados con ellas, y es lo que me ha pasado a mí con esta historia. Por un lado los personajes me gustan, me parece que están muy bien, además se van definiendo y van evolucionando a medida que avanzan los dos libros, y la historia es muy interesante y me habría enganchado más, pero a medida que lo leía me aburría, me costaba leerlo. Hay veces que noto cosas, hay ciertas incoherencias y noto ciertas cosas que a mí se me ha hecho un poco pesada la lectura. Pero bueno, os voy a hablar sobre todo de lo bueno y os voy a hablar un poco de qué va. Sí que os tengo que avisar que en cierta manera os voy a hacer un spoiler un poco del primer tomo, que es mucho más pequeñito, más que nada para poder hablaros del segundo tomo. El segundo tomo sí que no os voy a contar mucho más, porque yo creo que es una historia que vale la pena conocer, aunque os digo, en mi caso a mí me ha costado leer. Normalmente los libros yo me los puedo acabar bastante rápido y estos me han costado. Porque ambos, a medida que evolucionaba la historia, las cosas interesantes y todo lo que pasa, pasa a lo mejor en el 20% final de cada uno de los libros. Entonces llega un momento que resulta un poco pesado. Pero bueno, os cuento de qué va Larga Vida al Rey. Larga Vida al Rey va sobre todo de dos personajes. Va de Enice, que es un príncipe, un príncipe de un reino. El segundo en la línea sucesoria, porque su hermana mayor, Sera, es la que va a heredar el trono. Y por otro lado, su caballero, Sasha. Lo interesante de esta historia es que es en un mundo donde existen brujos que pueden convocar a los elementos, pueden hablar con el aire, con el agua, con la tierra. Entonces tienen cierto poder, como os digo, en los elementos. Y luego están lo que son invocadores. Los invocadores, mediante círculos mágicos como invocaciones, pueden llamar a demonios. Entonces existe una vinculación entre ciertos humanos y demonios. Entonces los humanos que son invocadores pueden utilizar los demonios para hacer cosas más importantes, como a lo mejor, imaginaros, ganar una guerra o pelear contra alguien. Pero a lo mejor también para cosas irrisorias como a lo mejor escribirle un informe si eres muy bajo. Y en el fondo es lo que hace Enice. En este caso Enice, el príncipe, es un invocador y por otro lado Sasha es un brujo. Lo que me gusta también de la historia es que se supone en la época en la que empieza el libro, los nombres de cada uno son privados. El nombre que os digo son nombres que ellos dan para dárselo a todo el mundo, pero tienen un nombre propio privado que solo le dirán a la persona que quieran o la persona con la que quieran estar o de la manera privada. O sea, es algo muy importante para ellos. Entonces es algo que también se va viendo a lo largo de toda la historia. Entonces lo que os digo, el mundo que ha creado Irene Morales me gusta. Me gusta esa idea de los invocadores por un lado de demonios, lo peligroso que es los demonios porque ellos invocan mediante círculos que dibujan y el demonio sale por ahí. Entonces cuando el invocador les pide algo al demonio, el demonio le da un precio. O sea, le dice que le tiene que dar un precio. El precio puede ser, pues a lo mejor un trozo de su pelo para que se lo coma, pero si son familia real, lo que quieren muchas veces es su sangre. Una gota de sangre, un pequeño demonio con una gota de sangre estaría muy contento. Entonces, claro, la sangre real es algo más, no es tan fácil que en una invocación se dé como pago. Entonces eso es un poco el mundo general. Entonces se va viendo, Sasha se cría desde pequeño para ser caballero y se le nombra caballero de Nice y por ser caballero de él se le hacen unas marcas, unas calificaciones creo que se dice en la cara que lo marcan como caballero de Nice. Entonces se va viendo que hay una relación de amistad entre Sasha y Nice, pero Nice también tiene cierta, cómo decirlo, cierta obsesión con Sasha. Siente algo más por Sasha de lo que debería, de lo que él piensa que debería sentir. Eso por un lado. Por otro lado, el rey, el padre de Nice y de Sera, Sera que es la hermana mayor, a Nice no lo trata, no lo trata muy bien, lo trata de menos. Lo había, lo ha criado como invocador y no, pero no como guerrero, como caballero. Para eso está Sasha. Por ejemplo, Sera, que va a ser reina, no es tan invocadora, pero sí que es más guerrera. Y Sera también tiene una caballero vinculada a ella. Y luego existen otros personajes, como por ejemplo, Rako. Rako es un caballero que es como el doble de Nice, es muy parecido a Nice, la diferencia es que Nice tiene los ojos azules y Rako tiene los ojos marrones, pero son muy parecidos. Y también Nice tiene una, creo que es una peca en la cara, que Rako no tiene, pero por lo general Rako es muy, muy similar y lo crían para que tenga ciertos dejes como Nice, para que sea también en el fondo su doble, en cierta manera. Entonces, con toda esta parafernalia que veis, existe, hay diferentes eventos y cosas que pasan en la historia y cuando empieza toda la historia están en, como si fuera una festiviría que se llama color, que lo que hacen es, se manchan de diferentes colores todo el mundo y se empiezan a hacer círculos de invocación donde salen demonios muy grandes que lo que hacen es soltar más color. Entonces, imaginaros que todo se llega, se llena de diferentes colores, todos se van pintando, o sea, a mí me recordaba un poco a la tomatina de Buñol, que todo el mundo se llena de tomate, pues aquí era de, se invocan a demonios y los demonios se empiezan a soltar como si fuera polvo de color por todo el mundo. Entonces, mientras pasa esa festividad que es muy alegre y tal, es también el momento en el que Sera tiene que estar en un espacio más privado en el palacio, que forma parte también del evento, pues porque ella va a ser la próxima reina. Entonces, ocurre algo, ocurre algo y asesinan a Sera, mientras está ella sola y encuentran dormida a su caballero. Su caballero se ha quedado dormida, no sabe muy bien cómo y el hecho es que la han encontrado asesinada. En el momento en que la encuentras asesinada, Nice cambia radicalmente, o sea, se va viendo, esto es todo en el primer tomo, se va viendo cómo Nice poco a poco va evolucionando, yo creo que empieza a tener un poco de locura, quiere saber quién ha sido, empieza a desconfiar de todo el mundo, se empieza a sentir mal y empieza a invocar demonios de una manera muy exagerada, como si estuviera, como si tuviera una adicción. Sobre todo para intentar ver quién ha sido y se intenta apoyar en demonios para ver quién ha sido y también siempre les habían avisado que los demonios también te pueden mentir. Y sobre todo los invocadores pueden hacer tantas invocaciones al mes. Él obviamente se ha pasado, llega un momento que hace tantas, hace tantas, hace tantas, tantas, que ya llega un momento que sin hacer círculos le empiezan a aparecer a él demonios. Entonces, se va viendo cómo él se va deteriorando físicamente, mentalmente, empieza a ser cada vez más inestable, Sasha empieza a notarlo. Sasha lo quiere, o sea, tiene mucho afecto por él, lo quiere, o sea, desde pequeño es muy buen amigo de él, han estado juntos siempre, duermen juntos, muchas veces Sasha lo acompaña. Nice siempre ha demostrado, Sasha en este momento no se había enterado, pero Nice siente algo más que amistad por Sasha, pero poco a poco todo eso empieza a difuminarse por el hecho que han perdido a Sera. Todo el mundo quería a Sera, pero Nice cree él que es el que más la quiere y él quiere que ella vuelva. Él quiere conseguir saber quién es el culpable, obviamente matarlo y volver a arreglar todo el reino para que cuando Sera se reencarne pueda ser suyo. Entonces, se deteriora tanto y lo que os digo, todo esto va pasando, se hace de manera muy lenta en este primer libro hasta que al final, cuando ya Nice se nota que ha sucumbido ya, creo yo, a la locura con los demonios, bueno, se me olvida deciros que en un momento dado, después de que ocurre la muerte de Sera, para que Nice le pide un favor a Sasha, que se vinculen ellos dos. ¿Qué significa vincularse? Vincularse significa que un demonio mayor, un gran demonio, en este caso Astrae, se llama la demonio, los vincule y en estos momentos ambos podrán notar la energía y la magia del otro. Por un lado, es la magia de invocación de Nice y por otro lado, la magia de los elementos de Sasha. En el momento que quedan vinculados, van a notar tanto su magia como sus sentimientos, sus emociones, cómo se encuentra. Entonces, Nice le dice a Sasha que por favor quiere vincularse con él, Sasha al final acepta porque normalmente no le niega nada. Y claro, en el momento que quedan vinculados, Sasha empieza a notar que Nice está intentando todo lo que está haciendo. Entonces, se va viendo y al final del libro, y aquí viene el spoiler, si no queréis saberlo, apagar el vídeo. Nice hace un acuerdo con Astrae, que es el demonio que le ha vinculado, y Astrae le promete que va a poder saber quién ha sido el asesino de Sera y que podría reconstruir, por así decirlo, el reino. Y lo que hace él es lo que luego en la segunda parte se denomina masacre. Cuando Sasha se despierta como si tuviera una pesadilla, se da cuenta que por el reino, por el palacio y por todo el sitio, casi todo el mundo está muerto, o sea, está muerto en el suelo, y se va al trono, donde está el trono, y se encuentra al rey muerto, a todo el mundo, y a Nice, que está con Astrae, ahí, porque lo que ha pedido el acuerdo que ha llegado con Astrae es que matar a todo el mundo del reino que había tenido algún mal pensamiento de su hermana, de Sera, y ¿qué hace? Que se carga media población. Por cualquier pensamiento, por cualquier idea, todo lo que sea, porque se descubre también que Astrae tenía una relación con Rako, y Rako se consideraba el doble de Nice, entonces hay las malas leguas, dices que en el fondo Sera quería tener una relación con su hermana. Obviamente Nice se enfada, pero lo que hace es, como está medio loco por todo lo que ha ocurrido con los demonios, pues hace esa destrucción, hace esa masacre, y Sasha, al verlo, Nice le dice, vamos a unirnos, vamos a vincularnos, yo tendré todo el poder, porque en el momento que absorbiera el poder de Sasha, ellos dos tendrían poder absoluto, Nice se convertiría prácticamente en un dios. Y Sasha en ese momento, aunque le dice a Nice que sí que va a aceptar, lo que hace es retenerlo, con la magia que tiene de poder de los medios, retenerlo en mármol, en piedra, y cortar el vínculo con Nice. Entonces, absorber su magia y cortarla. ¿Qué significa eso? Que deja a Nice sin poder, puede seguir haciendo invocaciones y demás, pero ya no tiene ni su poder, ni tiene contacto con el de Sasha, y Sasha huye. Astrae le dice que tiene un rato, yo creo que la de Moni se lo está pasando muy bien, ya se acaba el primer libro. El hecho de que Sasha se tiene que escapar, después de que se ha destruido prácticamente todo su reino, se ha quedado con muy poca gente, poca población, sobre todo con niños, y personas, obviamente, que no han tenido ningún tipo de mal pensamiento de Sera, como por ejemplo los padres de Sasha. Entonces, ese final es muy, muy intenso, sobre todo porque Sasha decide huir con la magia contenida dentro de él, él ya no puede hablar con los elementos, porque decide hacer eso. Entonces, el siguiente libro empieza 200 años después, porque en el momento que ellos se vinculan y tienen ese poder, ambos se convierten en inmortales, no se pueden morir. Aunque mueran, renacen. Entonces, 200 años después, que es cuando ocurre este libro, se supone que hay una profecía para intentar parar a Nice, que en estos momentos es el Supremo, el Rey Supremo, ya se sabe que está con su demonio todo el rato detrás. Los demonios ya, sin invocación, pueden aparecer los demonios por la tierra y empieza a haber, pues, hecho cierta agitación. Hay gente que está a su favor, hay gente que está en contra, y pensar que han pasado 200 años. Y Sasha se ha escondido, se hace llamar Serezade, y está intentando pasar desapercibido con la magia contenida dentro de él, pero vienen a por él porque hay una profecía en la que varios que forman parte de ella, que tienen un idioma especial y se reconocen por ese idioma, que nadie más conoce, van a eliminar a Nice. Entonces, a partir de ahí, se va viendo todas las aventuras que tienen que pasar esas personas. Una de ellas es una persona, que es Ator, que es como la reencarnación de Sera, es igual a Sera, pero con los ojos de otro color. Otra bruja, ellas dos son brujas. Sasha se encuentra en una pastelera que también sabe de venenos. De venenos, y Rako, que lo habían mantenido encerrado por pensar que había sido el asesino de Sera, reaparece delante de ellos, también porque parece ser que era inmortal, y empiezan ellos a recorrer, a hacer una gran aventura para intentar buscar algo que les ayude a matar a Nice. Y ya no os cuento más, ya os he contado suficiente. Lo que os digo, por un lado, como podéis ver, la historia es muy interesante, los personajes están muy bien, se va viendo también esa relación. Sasha empieza a sentirse atraído por Rako, empiezan a tener una relación también. Entonces, se va viendo un poco toda la relación que tienen entre ellos, esa amistad que empieza a surgir de este grupo, de este séquito, a Sasha lo denominan el traidor. Nice, por las noches, se puede meter en las mentes de la gente, en los sueños, para hacer propaganda de lo que él hace. Entonces, se crea otro mundo, que ha sido 200 años después, después de la masacre, y es un mundo totalmente diferente. Y ahí os lo dejo, que creo que este vídeo ya ha sido muy largo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os lo habéis leído, me gustaría saber vuestras opiniones. Como os digo, en estos dos tomos no acaba la historia, yo quiero saber, quiero continuarla y quiero ver el final cuál es, aunque me cueste leerlo. Pero bueno, me ha gustado, me ha gustado la historia, me ha gustado los personajes, se me ha hecho un poco lento, pero igualmente lo recomiendo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego.